Había miedo en su interior Llantos partidos y ojos tristes Y un destrozado amor Oscuras piezas de terror Gritaban fuerte en el silencio ¿Dónde estás Dios? Primavera no es igual Y ayer pasó sin oro Amor Si existo es porque aún brillan tus ojos Quiero volar cual ave azul Y más allá de este silencio tan confuso Y más allá de este silencio tan confuso El cielo interrumpiendo este silencio Y esa larga soledad Es que el amor procede lento Y va directo al alma Si es la voluntad de Dios Primavera no es igual Y ayer pasó sin oro Amor 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 Si existo es porque aún brillan tus ojos Quiero volar cual ave azul Y más allá de este silencio tan confuso Amor Si existo es porque aún brillan tus ojos Quiero volar con ave azul Más allá de este silencio tan confuso Más allá de este silencio tan confuso